Y esto es lo que ha pasado familia. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Suyana ha parado ya sus operaciones, ya no puede captar dinero, tampoco puede otorgar préstamos personales o otro tipo de financiamiento. ¿Y por qué se ha originado todo esto? Lo que pasa cuando una entidad financiera incurre en una causal de intervención por parte de la SBS, de la Superintendencia de Banco y Seguros, esta causal se origina cuando una entidad financiera presenta un acelerado deterioro de su solvencia. ¿Y qué significa esto en términos más sencillos? Es cuando una entidad, en este caso Caja Suyana, tiene problemas de liquidez, pérdidas significativas, activos de baja calidad y pérdidas en inversiones o una crisis económica interna. Significa, para seguir entendiendo un poquito más este tema, significa que la capacidad de Caja Suyana para cumplir con sus obligaciones financieras está empeorando cada vez más rápidamente. Ahora, la gran pregunta es, Jorge André, ¿qué cosa va a pasar con los ahorristas y con los deudores? Primero, con los deudores que tienen préstamos, obligaciones financieras, vamos a tocar un ejemplo muy reciente que pasó con Caja Raíz, que también fue intervenida por falta de solvencia el 10 de agosto del año 2023, para ser exactos, hace 11 meses. En este caso, las personas naturales y jurídicas que mantenían préstamos y obligaciones con Caja Raíz, podían continuar pagando en las cuentas de Caja Raíz que tenían en el BCP, BBVA, Scotiabank y el Banco de la Nación. Algo similar va a pasar en este caso con Caja Suyana. En conclusión, los créditos, si es que tú actualmente tienes créditos o si es que existe una persona que tiene créditos actualmente con Caja Suyana, se deben de pagar de manera normal. Solo hay que esperar el comunicado de la SBS para conocer cuál es el procedimiento y cuáles son los canales de pago. El hecho de que la SBS haya intervenido a la Caja Suyana, esto no exime a los clientes, a los deudores, que dejen de pagar sus cuotas. Bien, el pago sí o sí debería de darse. Ahora, la gran pregunta es qué cosa ha pasado con los ahorristas y aquí ha pasado algo muy interesante. Bien, te cuento que la Caja Suyana se acogió a un programa de fortalecimiento patrimonial. Así se llama el programa Fortalecimiento Patrimonial de Entidades Microfinancieras, solamente para las microfinancieras. ¿En qué consiste este programa, Jorge André? Este programa de fortalecimiento patrimonial fue creado con el objetivo de proteger a los ahorristas. Bien, al público ahorrador. Para mantener la continuidad con la cadena de pagos, luego del duro golpe de la crisis sanitaria, o sea, del COVID-19. ¿Y por qué? Porque en esa etapa, en esa época, había muchas personas que se atrasaban con sus créditos. Y eso al banco no le permitía poder devolver el dinero a los ahorristas. Ya sabemos que la intermediación financiera se da porque los bancos prestan dinero a través del mismo dinero, pero de los ahorristas generando esta famosa intermediación financiera. Ahora, gracias a que Caja Suyana se acogió a este programa de fortalecimiento patrimonial, la SBS se encuentra facultada para transferir el bloque patrimonial, o sea, el dinero que existe aún en Caja Suyana, hacia otra caja para que esta caja se pueda encargar de devolver el dinero a los ahorristas. Cabe recalcar que esta institución financiera no está en liquidación. Caja Suyana no está en liquidación. Va a ser absorbida por otra caja, ¿de acuerdo? La SBS anunció que va a convocar a un concurso, una invitación, donde muchas cajas van a participar, pero cajas municipales que cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo, volumen de activos, nivel de solvencia y calidad de gestión de riesgo. Estas cajas sí o sí tienen que cumplir este requisito para que puedan absorber, en este caso, a Caja Suyana, y que estas mismas puedan devolver el dinero a sus ahorristas. Y esto que trae como consecuencia también que los clientes, los ahorristas de Caja Suyana, no tengan que solicitar la cobertura del fondo de seguro de depósitos. Entonces, no hay aquí ninguna liquidación, ¿de acuerdo? Simplemente hay que esperar, los ahorristas deberían de esperar, ya sea de cuentas de ahorro, depósitos a plazo u otro producto de ahorro, deberían de esperar que la SBS publique cuál es esta nueva entidad que ha absorbido a Caja Suyana para que el ahorrista pueda acercarse a esa entidad y pueda recoger el dinero con todos los intereses. De este modo, los depositantes, los ahorristas, tienen que solicitar el retiro, ¿bien? A la entidad financiera ganadora, a la nueva caja que va a traer o va a comprar, en este caso, a estos clientes o a toda la cartera de los activos y pasivos de Caja Suyana. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí o sí va a pasar con los ahorristas. Ahora, y ojo que en los últimos 12 meses, ya dos entidades han sido intervenidas por la SBS por falta de solvencia. Hablamos de Caja Suyana y Caja Raíz. Cabe señalar también que en el sistema financiero peruano se ha mantenido sólido y líquido en los últimos años, pese a afrontar diferentes eventos adversos como, por ejemplo, la pandemia, crisis política, crisis económica, inflación. Gracias a la adecuada regulación y supervisión por parte del ente regulador. Hablamos de la SBS, la superintendencia. Hablamos del Ministerio de Economía y Finanzas. Hablamos del DCR, del Banco Central. Está liderada por Julio Velarde. Así que, familia, esto es muy importante. Mi nombre es Jorge André y mi propósito es ayudar a las personas a mejorar su relación con los bancos y a llevar una vida financiera saludable. Como así, he trabajado ya siete años en la banca como ejecutivo comercial. Así que, ante estas situaciones adversas que se pueden generar, tienes que tener la tranquilidad porque es importante que tú siempre trabajes con entidades reguladas o que tú te conviertas en clientes de entidades reguladas por la SBS porque de esta manera estarías protegiendo tus ahorros ya que estas entidades cuentan con el Fondo de Seguros de Depósitos que principalmente tienen cobertura. Hablamos de bancos, financieras, cajas rurales y cajas municipales. También tiene cobertura con cooperativas, pero con condiciones bastante limitadas. En la actualidad, el Fondo de Seguros de Depósitos es de 121,500 soles. Que esto va a variar. Esta información está hasta el día, hasta fines de agosto del año 2024. El Fondo de Seguros de Depósitos va a ir variando. Es importante que tú tengas la tranquilidad porque ante alguna situación adversa, tú vas a recuperar tu dinero de los ahorros que tanto dinero te ha costado. Así que muchas gracias por estar aquí. No te olvides de suscribirte, dejar tus comentarios en el caso que tengas alguna duda adicional.